Este fin de semana, la mayoría del país pasó a color naranja en el semáforo federal que mide la pandemia de COVID-19 en México, buena noticia que se debe tomar con mucha cautela por parte de la sociedad. Campeche ha puesto el ejemplo al llegar al color amarillo en este semáforo, mostrando que se trabaja para pronto llegar al verde y poder regresar a las actividades de manera completa, algo que desean todos los mexicanos. Hoy más que nunca, está en manos de toda la sociedad el lograr que el semáforo llegue a color amarillo en todo el país. Sin embargo, para esto se necesita absoluta responsabilidad y disciplina por parte de los mexicanos. Con el semáforo en naranja, algunas de las actividades comerciales y económicas pueden regresar. Sin embargo, es importante señalar que esto debe ser acompañado por medidas extremas de prevención por parte de la sociedad. Mientras el país sigue en alerta por el alto número de contagios de COVID-19, la sociedad debe aprender a vivir con el virus y tomar medidas como el uso de cubrebocas y la sana distancia de manera responsable. La sociedad mexicana tiene una oportunidad única de demostrar de una vez por todas esa responsabilidad que quedó ausente durante varias semanas, a fin de que juntos salgamos de este grave y doloroso problema llamado COVID-19. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.